Para facilitarles el pago a los jubilados, varias disposiciones de la banca cubana se han implementado en ese sentido. Van de, según el calendario del INAS, según los grupos de escala de los salariales, proceden a pagar para no causar aglomeraciones en las sucursales. Las tarjetas magnéticas tienen como beneficio que pueden acceder a todos aquellos servicios electrónicos y también les sirven como una cuenta de ahorro. Es decir, no necesariamente el jubilado tiene que sacar toda su chequera, esa jubilación, sino puede dejar una parte y esta tarjeta le sirve como cuenta de ahorro, que genera interés según el monto que mantienen en la cuenta. El jubilado acude a las sucursales bancarias donde pertenece o donde quiere adquirir esta tarjeta con su carnet de identidad y con el número de control bancario que les da el INAS a la hora de presentar la jubilación. Sin embargo, no pocos percances con el manejo de la tarjeta magnética pueden traer consigo dificultades en el cobro de la pensión por esa vía a la población adulta mayor. Puede usar cualquiera de los medios electrónicos como transfer móvil, en zona, los nuevos servicios que estamos brindando ahora de caja extra que se encuentra en los comercios minoristas y también por banca telefónica. En caso de que un jubilado tenga algún problema y no pueda acudir a cobrar su pensión y tenga designado a una tercera persona para que le cobre, esa tercera persona ahora por el mes de junio puede presentarse a la sucursal con su carnet de identidad, con el carnet de identidad de este beneficiario con su número de control bancario y un papel con la firma de esta persona autorizándola a cobrar su chequero. Retos que impone una sociedad rumbo a la informatización de procesos tan cotidianos como este, pero que han de acompañar en ese camino tecnológico a los adultos mayores. Mayelin del Sol, Notisur.